Gracias, Fiti. Pongan atención porque la época decembrina es muy marcada por las fiestas, pero también por el frío y la piel es la primera en resentirlo. Por eso debemos darle un cuidado especial y específico y para eso recibimos a la doctora Tania, que nos trae algunos consejos muy importantes. Así que póngale atención y le damos la más cordial bienvenida, Churi. Así es, Tania. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias. Oye, es muy cierto lo que dice Paola. La verdad, yo soy de esas personas que sufre muchísimo en invierno porque la piel se me reseca. ¿Cómo puedo hidratar? Claro. Entonces, para acentuar esta pregunta que me estás haciendo, es importante recordar que la piel es el órgano más grande, el órgano más extenso que tenemos y que es un reflejo de nuestra salud. Si la piel es saludable, nuestro cuerpo está saludable. Entonces, en esta temporada ya hemos mencionado que la piel tiende a resecarse y a deshidratarse por los cambios bruscos de temperatura. Entonces, lo más importante es que al momento de lavar la piel, lo tenemos que hacer con uno de estos jabones suaves que tengan un pH de tipo ácido porque la piel que cubre o la capa que cubre la piel es de tipo ácido. Entonces, tenemos... ¿Qué es jabón dermatológico? Exactamente. Le llamamos sindet o, por ejemplo, no sé si puedo mencionar marca de uso convencional. No sé, son este tipo de jabones que son suaves. Que son suaves. Nada de jabones agresivos, sobre todo en esta temporada. Son jabones suaves. Incluso cuando termino de lavar la piel, la piel se siente como más terza. Oye, Dani, ¿y qué hay sobre el agua? La temperatura del agua. Exactamente. El agua tiene que ser tibia. De preferencia, si te vas a lavar nada más la cara, pues friecita, ¿verdad? Ojalá y la toleren. Es muchísimo mejor y si no, pues... Y tiene que ser muy rápido. Por ejemplo, el baño. Menos de 10 minutos y con agua tibia. Nada más. Así tiene que ser y no se debe tallar la piel, ¿no? Ahora bien, Tania, ¿existe algún tipo de alimento que nos ayude también por dentro en esta piel para lucir la piel un poco más nutrida, más hidratada, que el frío no se resienta tanto en ella? Fíjate que la alimentación es muy importante. Por ejemplo, todas aquellas verduras de hoja verde, las espinacas, por ejemplo, los brócoli, aquellas verduras como la zanahoria, que sean naranjas, la fruta también que tiene antioxidantes. Por ejemplo, el pimiento rojo es el que tiene más vitamina C, algunos alimentos que tienen omega 3, como el atún, todo lo que tenga pescado. Entonces, hay que complementarlo, ¿verdad? Sí, claro. La alimentación siempre tiene que ser balanceada. Incluso, por ejemplo, se ha encontrado que el chocolate es bueno. Chocolate, té verde, el café, el vino tinto. Es importante, ¿por qué? Porque producen también una vasohilatación y eso oxigena más nuestra piel y, por lo tanto, como hay una vasohilatación, llega oxígeno y pues la piel se ve mucho más bonita, ¿no? Claro que aquí es importante ver, si hay pacientes que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, pacientes con acné, con rosácea, pues ciertos alimentos no los pueden tomar, ¿verdad? Estamos hablando de pacientes que son sanos. Y también recordar que la piel, pues, el 70% es agua, entonces tenemos que tomar muchísima agua, de 1.5 a 2 litros. Aunque es más difícil, aunque es más difícil. O, por ejemplo, en la ensaladita ponerle pepino, porque el pepino es de los que más tienen, exactamente, tienen más agua. Entonces, todo este tipo de alimentos nos ayudan, ¿no? Y recordando, aparte de lavar así la piel con jabones suaves, hay que utilizar sueros. Los sueros son muy importantes, ¿por qué? Porque son concentrados y con muy poquita cantidad alcanzas para caracueño y escote. Entonces, generalmente dejamos sueros que contengan antioxidantes, que tengan ácido hialurónico. Hemos dicho que el ácido hialurónico es una molécula muy importante para hidratación. Y lo combinamos también con una crema que es hidratante, humectante, que nos sirva como protección. Acuérdense que hemos dicho que la piel, su función principal es de protección. Entonces, si yo me pongo mi suero que me hidrata, que me disminuye los radicales libres, y luego me pongo una crema humectante que me va a dar el efecto de barrera, pues me queda mucho protegida. Y aparte de eso, tengo que usar un protector solar mínimo que sea del 30 de factor de protección. Y que tiene que ser cada rato, ¿no? Ya si yo me he sometido a algún tratamiento, pues entonces aquí se recomienda que el factor de protección solar sea mayor del 5 o queda más alto. A cuidar nuestra piel en este invierno y pues qué mejor que hacerlo en Dioderm. Tania, cuéntanos dónde está. Entonces, Dioderm, tenemos dos sucursales. Estamos en Porras 427 y en Paseo Durango. Los teléfonos son 811-3430 y 825-8842 y ahí los esperamos. Para que se hagan el Hollywood Peel y todos los tratamientos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta Navidad? Bueno, pues tenemos Hollywood Peel, que es para antes del evento. Tenemos todos los faciales hidratantes, las mascarillas. Entonces, ahorita es un momento para hacer los láser ablativos. ¿Por qué? Porque no hay tanta radiación solar. Entonces, estos tipos de procedimientos de peeling también. Entonces, la temporada. Hay que aprovechar, Pau. ¡Qué rico! ¡Vamos, Juli! Muchas gracias, Tania. Te esperamos la próxima semana por acá. Vámonos a un corte y ya volvemos.